Check, check, check out my melody Check, check, check out my melody Soy el baria flaquito pateando tu estantería Las filosofías convertir en poesía Alegría, llanto, dolores y melancolías Colores, sabores y el cartón de la sangría Este es mi rol, si te encandila mi sol Ponete lona arriba a modo de paraflow ¿Qué es jugar con mi saliva? Es mirar por un crisol Energía creativa con pulso de rock and roll Voy sintiendo la magia de la inspiración Funky bailarina la imaginación Chequea mi melodía, es mi fragancia y mi olor Cómprate vos un perfume Cristian Dior A veces quemazón por ajustes de ración Hay días de abundancia y ausencias en el corazón Pero no cambio esta estaría El ritmo marcará mis pasos La esencia, melodía, calor Más turno que nocturno pero no hago asco a nada Chequea mi melodía de la noche a la mañana De izquierda a la ventana, aún no hay punto cardinal Empiezo página nueva y ya me saqué el bozal Requisito matinal Mate con coca y la hoja loca Salto de la punta de la roca Mi cuaderno lo hizo con espiral Hago de todo esto algo casi espiritual Paro en el 20 Me sigo preguntando cómo se siente Chequea mi melodía de la noche a la mañana Sigo estando en la vuelta y con la misma fama Veo un vino suelto pero no digo nada La banda tiene sed y viene organizada Allá a las cansadas se le ve todo anudado Amañatado con el codo gastado Con estilo pausado aunque no quiera más Este piano me dejó como mosquito entre palmas A los problemas no se le hacen poemas Para mi melodía este es el mejor lema Chequea chequea Las nutrias te sonríen cuando suena impeca Algunos riman bien y otros la defecan Algunos vegetales otros necar necar Bruno saca instrumentales como panes con manteca Volquetas de libretas repletas de letras Con más coordenadas que el reloj azteca Chequeas mi melodía Versátiles los dátiles de Paco de Lucía Mañas y manías Formas y maneras Menos con monotonía Encáralo como quiera Ingenio, lapiceras Traje más líricas, sombrías y fiesteras Historias mínimas Samples con rimas Caminar con este swing me levanta la autoestima Estoy doblando la esquina Me quedo acá nomás Abrazo de Nutria Y nos vemos en la cantina Los discos y la maqueta La tinta y la libreta Dos H con remaches Pa' patearte la careta Y a la pasta no se enganchen Engánchense a las letras Conta tu vida en rima Entre el ritmo y la poesía Check out my melodía En las noches y en los días Yo escribo con sangría En los muros y la movida Tantas historias tuyas Como tantas historias mías Y el orgullo que se traga con una cerveza fría Uno es porque fluya Dos por la alegría Tres palos que escuchan y entran en sintonía Hablo de skills Del break y del flow Del cassette al show Mil pasos campeón Check out my melodrama Fumándome una rama Temprano en la mañana Apenas salgo de la cama Sin plata, sin fama Con ganas que inflaman Lo blanco en mis canas Así es como suena el 2 más 3 hoy 2011 Caliburato con todo ahí No nos conforma el bronce papá Es el clap estudio otra vez Chequealo hermano Ahí, estamos sonando Con este video Poniéndolo en el mapa Dedicado pa'l Bender Barrio Vá, vá, vánd, vánd Vá